Hola damas, dos damas hermosas, pero hay un pequeño detalle, que les estará haciendo falta? Dicen, y acaban de decir que un buen peinado, y entonces, si hace falta un buen peinado, acude a quien? A una experta, a una experta en la temática, y usted también acude Ruth? Si, también vamos a que nos maquillen, su hermanita, es mi hermana, experta, una experta en hacer peinados Si, porque algunos somos expertos en despeinar, ah verdad que si, pues si, entonces, ante eso se necesita quien resuelva Y usted como descubrió que Mari tiene esas habilidades? No pues un día que vine a la casa de Raquelita, estaban hablando, Raquelita le estaba preguntando que peinada le iba a ser para los 15 años Entonces, ahí descubrí que ella era buena Era buena, buena cosmetóloga? Claro Ajá Así que usted, Virita, antes de grabar con el Salvador Stort, y a veces después Digo, jajaja Acude entonces, para que, para que la ayuden Para que me ayuden, vengo en busca de ayuda Para que le den esa manita de gato Sí, claro Ajá, bueno adelante Así es, bueno, ahorita vamos Perfecto Hola Y entonces Y entonces, por aquí está la señorita Mari, hola Hola ¿Cómo está señorita? Bien Gracias Hola Mari, como le va? Hola Bien Aquí está la estilista profesional Por aquí está Cuénteme como, como aprendió usted de esas artes Pues, nada más viendo ¿Viendo? Como hacen los peinados Ajá Solamente me fijaba como mi tía peinaba Y pues, yo así me iba viendo Y yo me los iba imaginando en mi mente Y así los he ido haciendo Ah vaya Y entonces, este, cree que se puede hacer algo aquí O sea Pues sí, se puede hacer No hay situaciones imposibles No, no hay Pueden suceder milagros Sí, se puede suceder milagros Me parece perfecto Veamos, veamos el milagro Operación Milagro se llama Hola, mucho gusto Hola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el maíz para mientras Es para ella con el pein y todo Ah vaya Hola, buenas tardes Buenas Mucho gusto, un placer Bien y usted Bien, gracias Debería haberla visto otra vez Igualmente Un placer Igualmente Aquí están los nenes Jugando ¿Cómo se llama la bebé? Estefany 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 con un añito Está disfrutando del maíz Claro que sí Jajajaja Por supuesto que sí Y entonces, Mari Es posible Ejecutar milagros Me dice ¿Qué se puede hacer en este casito? La peinadora y la ayudanta Jajajaja Aquí vamos a ver Si la hacemos así Como una rosa Un milagro, sí Perdón este Jajajaja Una rosa Ajá Para que se vea bien bonita Ajá Una señora de flores Sí, sí Vamos a dejar como nueva Bueno, entonces Vamos a hacer un cambio Un cambio Un cambio Un cambio profundo Sí Un cambio radical Radical Jajajaja Para que haya más belleza Bueno Ahí vemos El trabajo del peine Sí Así que me dice Usted Viendo aprendió Todas estas artes Sí Viendo aprendí Ajá Como yo veía Mi tía tenía Sala de belleza En el puerto Ah Yo veía que Usted se fijaba Entonces yo que aprendía Y veía las transformaciones Que sucedían Sí Las veía Ahí vemos Ahí vemos La destreza Vemos la facilidad Mire Anita Le va cambiando el aspecto a usted Ajá El pelo Ajá Si fíjese que De tres De tres ¿Cómo? ¿Qué significa de tres? Vamos a partir el pelo en tres partes Ajá Y lo vamos a enrollar Y le vamos a poner los ganchos acá Para que se le vea así como tipo chonguito Muy bien Una rosa Ajá Denita Fíjese que ya la favorecieron bastante Sí No lo juro ¿Ya? Es que por eso me viene bien mechuga ahora ¿Cómo así Denita? Pues sí Me viene sin peinarme Porque como dijeron que aquí me iba a peinar Porque tenía la estuvilista aquí Estaban esperando Estaban esperando Para que diera la transformación El cambio Sí Porque es notorio Son sólo que pasó ella el peine con sólo que mary pasó el peine ya el cambio es notable ya se ve un cambio radical se ve un cambio radical exactamente si dinita es usted dinita viera o nos estamos equivocando de persona es bueno alguien da fe si yo lo decía no me van a creer si existía ese riesgo aquí viene también la transformada se va perfilando un rostro elérico un perfil muy distinto si de veras que tiene usted unas manos milagrosas no cabe duda y con bastante facilidad porque en poco más de un par de minutos estamos siendo testigos de un cambio profundo dinita wow así que usted la buscan por acá a distintas personas por ejemplo quinceañeras novias este prácticamente no 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 me voy a conocer que si puedo ajá porque como hay bastante pero ahora si se está dando a conocer porque aquí lo que estamos observando es interesantísimo ajá o sea probablemente después de este vídeo muchas personas acudan por acá o sea en este momento digamos que usted todavía no tiene una sala no no está trabajando no está ejerciendo no estamos pero si está la idea de hacerlo sí y aquí viene también era que está prestándose como modelo dinita súper modelo tampoco 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 o sea modelo ella vino como modelo de como uno no debe peinarse y ahora ahora se va a ir como modelo de como si uno debe pues cuidar la estética de la estética de la presentación como uno debe yo creo que el pelo de él da para esto también después de ello sigue mi pelo es imposible si se puede hacer algo verdad que se puede cree que se puede hacer algo unas trenzas que más unas flores un par de chongas ella me está confundiendo con un personaje llamado sansón si se lo consigue en unos hulitos y se lo ponen de colores yo creo que lo transformarían también a usted hulitos de colores no me suena me suena un poco extraño eso si pero mire el cambio que estamos observando acá es interesante aquí le va dando forma para los que quieren aprender aquí tenemos un perfil suyo en esta poco usual un ángulo poco usual esto es lo que me gusta de Mari que es bien práctica rapidito de abunda de abunda si ahí va tomando forma la rosa es una rosa primorosa es una rosa para otra rosa ay gracias la rosa en la rosa ay que bonitos los perros que bonitos pero nada nos va a distraer Dinita de esta obra de arte se nota muy sonriente se nota muy sonriente Dinita no aquí está Felipe wow guau cuánto tiempo le llevo a aprender dice Mari pues no mucho no mucho en el cabello de mi hija practicaba ajá si cuando aquí viene la modelo de ella vean presentamos la modelo ajá ella el cabello de ella hola bebé como estas bien tu mamá te peina si buenale te gusta como te peina tu mamá si mira con ella está haciendo un milagro fíjate aquí es un milagro lo que está haciendo no no viste como venía venía con el pelo como que era nido de pájaro ajá si y mira como lo está dejando tu mamá guau cuantos ganchos ha necesitado una docena como más más si porque en este caso es comprensible si que necesite varios jajaja se necesitan varios porque el cabello de ella es bien grueso ajá ajá entonces eso le iba a preguntar hay distintos tipos de cabello no? si y el trato el tratamiento es diferente según es diferente si ajá por eso es de que en el cabello de ella se va más gancho porque es un poquito más grueso ajá si por eso tuvimos que utilizar bastantes ganchos de estos para que le quedara bien lo que es el peinado que le hemos hecho para que le pueda sostener ahí la rosa y no se le deshaga muy rápido ajá verdad que mucha lentitud si demasiado diría yo el cabello no se le va a caer o si ajá usted que piensa de neta o le pone más ganchos póngale unos 20 más por favor para que no se le dé si si ruta que diga a lo mejor como conduce por ahí el señor como como conducimos despacio ajá con honor me gusta despacio despacio cuando hay tráfico cuando hay semáforo cuando hay semáforo o tráfico a veces saltamos un poco así como aquel día ya verdad el sapito se manda al otro lado ay el nuevo se sintió bonito el tobogán ya no estaríamos contando la historia por favor ya no ya no estuviéramos contando ya se asustó ruta si bastante bueno es un momento bastante bastante para que tengan una idea verdad una idea mínima entonces por eso póngale unos 20 ganchos más para que cuando 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 el cabello no se le vaya o sea para que a la hora del movimiento si eh pueda sostener ella ajá si el cabello no se le vaya y si que el cabello no cae si porque el cabello de ella es bastante alborotado si 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 entonces de repente pero ya con la ayuda que usted le está brindando y sobre todo a sabiendas de que aquí ocurren milagros es la casa de los milagros si sin duda salón de milagros así se llama si así se llama salón de milagros así que Mari la felicito buen trabajo ya terminamos por la gracia de Dios aquí está el peinado la rosa wow dinita viera hola puede ponerse de pie por favor para que podamos apreciar claro te第一個 es lo ar el 張 blan clí pero y Gracias por ver el video.